Como cada sábado, la cita cierre en estos monográficos de Tema Cero que tanto os gustan. Carlos Canales, Jesús Callejo, ya están aquí dispuestos los terribles y tís para contarnos aventuras, acechanzas, milagros y milagrerías de personajes célebres, de momentos inquietantes, de cosas que tanto nos apasionan. En esta ocasión, Cagliostro. ¿Y quién es Cagliostro? Bueno, pues vamos a averiguarlo esta noche. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cómo estáis con Cagliostro? ¿Estáis enfadados? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? Desde luego hay dudas sobre él, porque o se le quiere o se le obvia. La verdad es que Cagliostro ha generado unos encontronazos históricamente tremendos entre la Orden Rosa Cruz, que es uno de sus grandes mentores y por lo tanto es quien reconoce como uno de los principales inspiradores de la Reacción Francesa, de la Revolución Francesa, y uno de las personas que tuvo una enorme influencia en el crecimiento de lo que consideramos gran parte de las ciudades modernas en el siglo XVIII, y quienes lo consideran, como sería, por ejemplo, gran parte de la doctrina religiosa occidental, tanto profesional como católica, pues una especie de alquimista, hechicero, mago y estafador. Bueno, pero ¿cuándo dicen? ¿No es que era un raputín? Es que era, en parte. O sea, era un hombre manipulador, astuto, hábil. Y, bueno, hay que tener que conocer su historia, claro, esto no era la diferencia, como hablábamos en un programa del Conde San Germain, no aparecía como un noble, que al visto, Alísepe Galsamo había nacido en un suburbio de Palermo, en la albergaria, un lugar donde vivían rufianes, delincuentes, brujas, prostitutas, prosenectas, felinos y delincuentes fugados. Pero no tuvo farina, ¿verdad, Jesús? De lo mejor de lo mejor, como verás. No, la verdad que este hombre, que además a muchísimos oyentes le tiene que recordar un poco el paralelismo con el Conde San Germain, del que hablábamos hace varias semanas, y sin embargo son dos personajes para mí totalmente opuestos. Así como San Germain siempre conservó su aureola de misterio y quedó la duda realmente si estamos ante un personaje auténtico y que ostentaba los poderes que él decidía tener, que sin embargo fue mal interpretado y, por supuesto, tarchado como un farsante, que a mí no tengo ninguna duda de que fue un farsante. A pesar de que podía tener ciertas habilidades, conocimientos muy superiores, por supuesto, a los coetáneos, porque practicó prácticamente todo tipo de magias, alquimias y traficherías, ¿no? Porque estuvo metido en los bajos y en los altos fondos. Pero sin embargo, Carlos López sí tuvo una virtud que a lo mejor no pudo tener San Germain. Es que Carlos López sí fue un hombre de su tiempo, así como San Germain fue un hombre de todos los tiempos, fue posiblemente un inmortal, por lo menos en lo que a su fama respecta. Carlos López conocía muy bien los entresijos de ese siglo de las luces que le tocó vivir. El siglo de fecho lo conocía a la perfección y conocía a la perfección, además, toda la gente con la que se podía codear para llegar a lo más alto. Y para él lo más alto era ganar dinero como fuera, con los métodos que fueran. Como ves, aquí ya no tiene nada que ver con San Germain. Él también se inventó una historia totalmente ficticia, pero de estas increíbles, muy posiblemente incluido con San Germain. Él afirmaba que había nacido antes del deludio universal en un lugar de oriente. Él decía que entre sus maestros estaban Ernest, el Mefisto y Sócrates, y entre sus amistades, ni más ni menos, Moisés, Alomón y Jesucristo. O sea, el tío no se cortaba un pelo en estas cosas. Él decía que había cenado con Cristo en las bodas de Caná, y ahí digo que posiblemente escuera una referencia a San Germain, porque él también decía lo mismo, y cosas similares. Entonces, claro, esto es lo que hacía pensar en alguien que tuviera unas cualidades humanas, espirituales un poco elevadas, pero bueno, podía hacer pensar que a lo mejor estaba loco, pero que tenía cierta credibilidad. Este hombre no tenía credibilidad cuando esto hacía. Y no tenía credibilidad porque hay como dos momentos claros en su vida. Cuando se llamaba José Bálsamo, y era un italiano pobrecito, y estaba viviendo hasta un momento dado, que es en el año 1777, cuando este hombre es iniciado en la masonería y ha admitido en la logia de la esperanza en Londres. Y hoy, por arte de Yuri Berloque, deja de ser José Bálsamo y asume el título de conte de Cagliostro, y además dice que también es el gran copto, y además dice que es el coronel del tercer regimiento de Afrandenburgo, por supuesto falso, porque el coronel no tenía nada. Y a partir de ahí empieza toda una etapa de esoterista, de mago, de persona capaz de embaucar al más preciado. Tenía unas dosis de oratoria importantes, tenía cierto carisma, y eso es lo que a la postre le llegó un poco a la ruina, porque, entre otras cosas, estuvo implicado, no hay ni menos, que en el robo del collar de la reina de María Antonieta, en ese incidente, y que además sirvió como argumento para una novela de Alejandro Dumas. Bueno, de hecho, fíjate que Alejandro Dumas le menciona en dos novelas, y ahí también un poco su fama. Le convierte en protagonista en el collar de la reina, y le convierte en protagonista en memoria de un médico, que también se titula José Bálsamo. Claro, bastante ya, pues para que este personaje, este gran ujilla de medio pelo, pues adquiriera la categoría, una categoría que yo creo que, conociendo un poco su vida, no se merece. Bueno, seguro que lo incluyó Auguste Maquet, ¿no?, en lugar de Alejandro Dumas. Exacto. Jesús, 76 negros, claro. La verdad es que Jesús acertado en lo básico que hay en esto. Entonces, ¿cómo es posible, Carlos, de ir a un pasante así? Porque tenía dos cosas muy, muy interesantes. Ahora, primero antes de contar cómo entra la masonería, claro, es decir, él juega con dos ventajas que son enormemente modernas, así que la verdad es que para mí no es un tipo interesante en ese sentido. Aunque estoy completamente de acuerdo que era un farsante, era un embocador y un estafador de altura. Pero cuando digo que es muy interesante es que trabaja de una manera muy moderna. Si hay algo extraño en que la gris lo tenía una especie de don, el don que tenía es que tenía un don muy moderno, tenía el don de la capacidad de comunicar en un medio, en un mundo que no conocía de las noticias instantáneas. Y él aprovechaba los conocimientos que tenía para transmitir unos aduanes completamente diferentes y aprovecharlo para sí mismo. Por ejemplo, él conoce a ese amigo en Nápoles de Pinto de Fonseca, que era en aquel entonces un portugués que era el gran maestro de los Caballeros de San Juan. Pero entonces el Caballeros de San Juan era uno de los mayores núcleos de corrupción que el mundo se podía imaginar. Entonces allí, que estaba rodeado de, bueno, de todo tipo de intrigantes, alquimistas, enchantones, verdaderos delincuentes o, por qué no, asesinos, él es iniciado en las artes de la alquimia y del hermetismo. Bueno, de hecho, había alguna relación que parecía increíble entre Caballeros de San Juan del siglo XVIII y las primeras vacías más únicas. Él lo aprovecha estupendamente cuando años después viaja a Inglaterra, porque por el camino es cierto que él conocía a Mundo. De hecho, es detenido por estafador en Calé, después allí escapa Nápoles, donde lo vuelven a arrestar, se escapa a España, donde intenta estafar una estrada cerrada y le meten en la cárcel, luego escapa a Cádiz, donde le vuelven a encarcelar. Entonces, no obstante, todos esos viajes y esos conocimientos a él le hacen tener una visión bastante correcta de cómo se manejaba la sociedad occidental del siglo XVIII sobre todas las claves altas y veía cómo se les podía engañar. Entonces, en ese sentido, hubiera sido actualmente, si hubiese honrado, no si hubiese un delincuente, un excelente publicista y hubiera sido un excelente estafador si hubiera sido no honrado en un mundo actual, porque era capaz de jugar con el conocimiento que tenía para embaucar a los demás. Porque hay una cosa que es absolutamente indiscutible y que queda muy clara a raíz de su acogida por el príncipe Potemkin, que era en aquel entonces la cosa más poderosa de Rusia. Y es que a través de la entrada, o a raíz de su entrada en la Logia de Londres, en la Logia de la Esperanza, lo que sí está claro es que es una persona de fama europea absoluta. Era completamente conocido. En un mundo donde las comunicaciones eran pequeñas y no había periódicos, televisión ni radio, se la recibía en cualquier corte, se recibía sin ninguna prevención, menos donde había estado encarcelado de manera habitual. Por ejemplo, a Portugal, España y a la Ángeles no podía aparecer mucho. Pero entonces era igual, aparecía en Prusia, en Austria o en Rusia. Bueno, en España solo dos veces. Sí, la cárcel y todas las referentes. Y la cárcel y la cárcel y la cárcel. Y la cárcel y la cárcel y la cárcel. Pero aclaremos a nuestros oyentes porque Carliestro estaba ahora mismo en la zona Z. Es un referente de la nueva era. Carliestro tuvo una influencia tremenda no solo en su época, sino en épocas posteriores. Y la tuvo porque sencillamente se le cita, bueno, pues como uno de los grandes maestres, como muy implicado en la mazonería, él creó además su propio rito masónico, que es el rito egipcio. Pero él estaba muy involucrado un poco en todo lo que era la magia y el esoterismo de su momento. Como estuvo metido en todos los ambientes, su influencia quedó claramente ahí reflejada. Y eso es lo que se ha citado en todos los libros de Macri, en todos los libros de la historia del esoterismo. Lo que pasa es que tiene esa parte de medio delincuente, que es lo que le hacía, bueno, pues le hacía prever que este obra desde luego no era oro todo lo que producía, sino sencillamente que todos estos medios, estos conocimientos, los utilizó un poco para su propio beneficio. Hasta el punto, y cuento una anécdota un poco para ver el carácter, el talante moral que tenía este personaje, que cuando está en Roma y conoce al gran amor de su vida, que es Lorenza, que por entonces tenía 25 años, ella tenía 15, bueno, pues a Lorenza no tiene ningún tipo de prejuicio de prostituirla para su propio beneficio. Lorenza era una muchacha de buen ver y allí por donde va, pues ni nada menos que la dedica a que se prostituya, aparte de vender otro tipo de ungüentos de la eterna juventud, para conseguir favores de grandes personajes. Por ejemplo, cuando están en España, porque José Bálsamo consigue la sífilis gracias a sus levaneos amorosos, porque también el hombre no perdía ocasión, bueno, pues cuando está en España, Lorenza, en Madrid en concreto, se acuesta con el marqués de Fontanasa y con el conde de Aranda, y en Barcelona se acuesta con el Luis Rey. Todas estas cosas que él hacía, además propiciadas por un marido complaciente y cornudo, como era José Bálsamo, que lo hacía con su consentimiento, para conseguir todos los beneplácitos que podía conseguir de grandes personajes. Por supuesto, Lorenza no se acostaba con un pobre hombre, con un mendigo, siempre era con gente de alto linaje, y lo mismo ocurría por todos los lugares de Europa donde vivía. Bueno, luego por lo menos... El conde de Aranda, remecando a los italianos de esquivaje, y tal, y todo, bueno, la loración... Por lo menos la nombró su más sacerdotisa y reina de Sábado, con el de Sábado. Es decir que el gran pase del pelotazo que dio a la de esto, porque además de todo eso lo esperaba, es cuando a raíz de su viaje por Roda, a Chipre, y su conocimiento de la orden de San Juan, integra los ritos egipcios dentro de masonería. Cuando él fundó la locia amazónica Rito Egipcio, alcanzó una propulidad gigantesca. De hecho, había cola por parte de la nobleza para afiliarse de Bloch. Es decir, era una de las personas más populares de Europa, porque había despertado un tipo de imaginación dentro de la alta sociedad europea que, bueno, que todavía no ha desaparecido. Es decir, la fascinación por la egipcia sigue existiendo hoy en día, como es bien conocido. Y además hay que tener en cuenta que lo hace antes de Champollion, de la exposición de la política egipto, antes de la piedra receta, antes de todo. Si eres el primero que se da cuenta de la fuerza que tiene el mito egipcio dentro de la sociedad europea, si eso se juega bien. Entonces, ese pelotazo tan increíble que da, y luego, por supuesto, la meza como suma sacerdota entonces, y como he dicho, y reina de Saba, es la que sacaba a la gente que él quería, le buscaba a muchas jovencitas, de buena familia, que vinculadas a la nobleza le permitían atraer una y otra vez a una gente cada vez más poderosa para ganar más dinero y tener más poder. Entonces, ese enorme pelotazo que pegó es lo que le ha pasado, bueno, ya la inmortalidad y uno de los referentes de la nueva era. Porque es que todos los símbolos que nosotros conocemos ahora básicamente fueron adaptados por él. Luego, claro, dos, tres, cuatro, cinco generaciones de retoque y mejora ha permitido que tengamos, bueno, las imágenes que todos imaginamos asociadas a las lojas masónicas o al esoterismo de tipo ese. Ese es el mérito de Carlos, Esa visión de marketing. Esa visión de marketing. Es un publicista. Fue un gran propagandista de todos estos temas y, claro, él mismo también le dio que se generó un poco esa aureola porque entró en contacto con uno de esos personajes que le marcó definitivamente por lo menos esa vena esotérica que él tuvo, ¿no? Y fue un personaje, un maestro, un sabio que se llamaba Altotas. Le conoce en Mesina y con él pues viaja por parte de África, de Asia, con él viaja a Malta hasta que allí muere, Altotas, y entonces él de alguna forma se convierte en heredero de la sabiduría de este gran sabio llamado Altotas, ¿no? En el que nadie pone en duda los conocimientos que pudo haber tenido su maestro. Y eso es lo que ahí sirve un poco para alimentarse en esa especie de sabiduría un poco infusa que él ostentó y siempre alegando un poco esos conocimientos un poco ancestrales, claro, cuando él hablaba de esas distintas reencarnaciones y de su participación en episodios históricos incluso bíblicos, pues es lo que intentaba reafirmar algo, pero en el fondo hasta copiar lo que otros que le habían precedido habían dicho, como en el caso de San Germán. Entonces, el mayor error que cometió en su vida era, pues eso, estar involucrado en el incidente del collar de la reina de María Interventa que para Domas fue una conjura más única para desecretar a la reina y como anécdota, por ejemplo, en este juicio que le hicieron a la pregunta de si tenía que ver algo con el asunto, Caliostro contestó que el único clima del que se le podía acusar era del asesinato del general romano Pompeyo, que estamos hablando de un general que vivía en el siglo I antes de Cristo. Claro, la carne se va con bruto, es lo mejor lo sabéis, claro, por orden del faraón que siempre dice que hizo esa asesinatura, pero que de todo lo demás era inocente. O sea, no tenía ningún tipo de impacho de que no estaba en la vida. El juicio por una masa de 10.000 personas en París. Entonces, como hay que un gran error se dirige a Roma, el Papa sospecha su futuro en Vau, que parece que le va a estafar, entonces le descubren, retorna a Francia, bueno, de pronto, que es que se ha la nueva revisión de los ideales originarios de la religión francesa. Y el que directamente no le tenía nada que ver en la creación ideológica de la religión francesa, que es como falso, sin embargo, se creó ya tal mito para siempre que después de su muerte en el monedio en 1795, cuando el ejército francesa ocupa Roma, en 1797, los oficiales del ejército de ocupación desenterraron su cadáver y bebieron a su salud en su propia calavera, en su propia cránea, al honor de lo que ellos llamaban ya el Marte de la Libertad. No había hecho nada, pero ya era para entonces un mito absoluto. ¿Es un caso de verdadera? Es cierto. Que Tolomé, el hermano de Kertuata murió en el río solo, no, 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 fue Carl Gierström que le metió la cabeza en el agua y lo hundió allí. Estuvo en todas, este hombre. Y luego Malambra Vázquez que lo acababa de arreglar porque con una de sus locuras dijo de repente que ella sabía perfectamente que vivía en Rusia cientos de años después de su supuesta muerte y bueno, pues ya. Y le hicieron el marketing total. Ahí está, que lo habéis visto, todo listado. ¿Con cuántos años murió Carl Gierström? ¿Con 1795? Murió, no, realmente murió el 23 de agosto de 1794. Le da una eniplegía que desapareció y tres días después muere. Él nació el 2 de junio de 1743 pues calcula. En prácticamente 50 años. Exactamente. En prácticamente 50 años. Pero muy intensos. La verdad es que este hombre recorrió media Europa, estuvo, ya digo, codriándose con lo mejorcillo, vamos, con lo mejorcillo, con lo más importante, con lo más noble de aquella época. Sito rico, se empobreció, le encarcelaron, se acostó con todo tipo de mujeres y los preferidos vírgenes, por cierto, o amante y esposa se acusó también con media nobleta, incluido el conde de Aranda. Es decir, la vida de este hombre es apasionante, pero además, ese aspecto esotérico, ese aspecto un poco oculto, que, creas o no, pues sirvió para que sus seguidores, que los tuvo, pues alimentaran todavía mucho más esa falta. Yo creo que cuando descubrió el rite egipcio y el famoso soplo que les daba el nombre de Ernestis en Egipto, no se lo creía. Esa era la cola que tenía para apuntarse. Los soldados napoleónicos vieron a su salud cruza sobre su calavera, puso de moda la egiptología, se apuntó a esto de la masonería, le dio una especie de, pues bueno, le dio una especie de reordenamiento, ¿no? Se creó su propio oculto masónico, el rito egipcio. Su propio oculto masónico, utilizó los símbolos como nadie, aprovechó su conocimiento del mundo para su beneficio. En fin, que Ernestis es uno de esos personajes enigmáticos, sorprendentes y sobre todo farsantes. Bueno, un aventurero fascinante. Y esto, voy a decir, es una novela de ficción que leí hace muchos años, que me hizo mucha gracia. Si hubiera que comparar entre San Germín y Clair Buestro y dijera, bueno, ¿quién podría ser una persona del siglo XX trasplantada? Le haría a Clair Buestro. Pero San Germín parece a paso, pero Clair Buestro es el típico que le cambias de siglo, no tiene ninguna habilidad especial, pero se conoce cómo funcionan las cosas perfectamente. Entonces, hemos de un negocio estupendamente. En todo caso, San Germín, Clair Buestro, los dos al final consiguieron su propósito, ser inmortales. En el año 2002 estamos aquí hablando de ellos.